... ...algo que sentí, además lo sentí muy de cerca... ...es que perdimos el poder expresándonos libremente... ...existía el miedo, ¿no?... ...entonces yo agradezco que durante estos cuatro años... ...se abrieran las puertas de los claustros... ...y la gente pudiera opinar... ...que hubiera discrepancia y que no hubiera ningún problema... ...la discrepancia ahí es donde se construye, ¿no?... ...entonces yo es algo que realmente valoro enormemente... ...porque vivimos una situación muy compleja... ...añadida al aumento de las cosas lectivas. En este caso es cierto que en la época de los recortes... ...los profesores perdimos en muchos casos hasta nuestros trabajos... ...hemos recuperado el Centro Regional de Formación del Profesorado... ...hemos recuperado salarios... ...nos hemos incorporado a los centros... ...el primer día de apertura de los mismos... ...pero queda mucho por hacer aún. Las familias acceden a una mayor cantidad de becas... ...tanto de comedor... ...que incluso muchos de ellos están abiertos en periodo de vacaciones... ...como materiales curriculares. Acercamos a todos los niños... ...su condición que sean las nuevas tecnologías de la información... ...y eso es abrir la realidad del mundo educativo a los niños. Y lo más importante es que atendemos a su diversidad... ...apostamos por una igualdad, apostamos por la equidad... ...y apostamos porque si conseguimos que los niños aprendan... ...el gobierno de... ...bueno, el futuro de la región estará garantizado y en nuestro propio. Tenemos profesores que los conocemos por su nombre... ...yo llevo allí ocho años y los conozco a sus familias... ...conozco a los hermanos que ya se han ido... ...la enseñanza está totalmente individualizada... ...hay que apostar por ello porque como decíamos antes... ...si no los pueblos se mueren. Se ha escuchado a los profesionales a la hora de realizarlo... ...se han creado comisiones a nivel provincial... ...y escuchar a los docentes, orientadores, profesores de pedagogía... ...terapéutica y familias a la hora de realizar un decreto... ...pues es de agradecer y creemos que el resultado es el más óptimo. Cuando veo que existen tendencias de volver a centralizarlo todo... ...creo que es como una afrenta al ciudadano... ...porque cada ciudadano en diferentes sitios... ...tiene diferente contexto y por lo tanto... ...al centralizarlo es como pan para todo... ...o sea, cada uno dependiendo de donde esté ubicado necesita... ...unas formas de enseñar, unos recursos, unas instalaciones. Nacen con una pantalla y si la educación no va por ahí... ...estamos años luz, no vamos a llegar nunca a los alumnos... ...trabajamos con AR, con realidad virtual, con realidad aumentada... ...y formamos a los profesores en ese sentido... ...para que estemos todos al mismo nivel. En la Universidad de Castilla-La Mancha el pasado de... ...cuando empecé de ver como no había dinero para pagar a mis profesores... ...y las tasas aumentaban año tras año tras año... ...a ver como ahora gracias al contrato programa... ...y a las últimas financiaciones de la universidad... ...las matrículas han bajado drásticamente... ...no tanto, pero sí que Castilla-La Mancha se puede considerar una de las regiones... ...más baratas cursar los estudios de grado ahora mismo... ...porque tiene unas tasas muy bajas, incluso en máster se han equiparado... ...incluso van disminuyendo año a año... ...también el profesorado cualificado. Es muy importante además, sobre todo para los docentes, el reciclaje de los docentes... ...y yo creo que ahí estamos recuperando algo que habíamos perdido... ...perdimos una gran cantidad de centros de formación del profesorado... ...realmente, todos, se generó el centro regional de formación del profesorado... ...y lo que sí que hemos ido viendo a lo largo de esta legislatura... ...es que ha aumentado la calidad de la oferta y el número de los cursos... ...yo lo veo en mi propio centro, me acuerdo cuando empezaron los recortes... ...pues los profesores no querían formarse, estaban saturados de horas... ...y también recuperamos algo muy importante en la función docente... ...que es la ilusión. Nosotros en concreto somos un centro que tiene un gran porcentaje de alumnos pecados... ...y algo muy curioso es tan sencillo como el garantizar la movilidad del alumnado... ...porque cambie de localidad... ...en muchos casos de colegio, le garantiza mantener esa beca... ...y en muchos casos no coinciden los materiales curriculares... ...y la consejería vuelve a reinvertir y volver a darle los materiales que el niño necesita... ...con lo cual eso es un doble gasto. Por ejemplo el tema del programa de los libros, pues yo creo que ha sido un acierto... ...el dar las ayudas a aquellas personas que realmente lo necesitan... ...porque a lo mejor había, no sé, si hay una persona que necesita... ...en vez de darle cuatro libros le ponemos a cinco... ...a lo mejor hay otras personas que por situación económica pueden comprárselo ellos... ...creo que es donde tenemos que volcar nuestros esfuerzos en aquellas familias... ...que realmente necesitan, entonces yo creo que ahí ha sido un acierto... ...mi centro es un centro de clase media baja... ...y entonces tenemos un alto porcentaje de ayudas de libros. A mí me encantaría quedarme en Castilla-La Mancha... ...además como maestro ahora mismo ha salido una oferta muy, no récord... ...pero sí muy importante de destacar a nivel de posiciones... ...que nos permite a muchos potenciales maestros o futuros maestros... ...el poder quedarnos en nuestra región a desarrollar nuestro trabajo. La escuela rural es una escuela que garantiza la calidad, la calidad de la educación... ...las estadísticas a veces las utilizamos como queremos... ...es bueno utilizarlas también para poner en positivo algunas cosas... ...por parte de las distintas universidades... ...este dato está contrastado con la Universidad de Castilla-La Mancha... ...los alumnos de nuestros centros de la zona rural... ...en la evaluación de segundo de bachillerato... ...y luego ya en los estudios de grado o de máster... ...obtienen tan buenos o mejores resultados... ...como los alumnos de las capitales de provincia... ...de los centros de las capitales de provincia de la zona urbana. Eso se puede contrastar y está ahí y dice mucho lógicamente... ...en favor del trabajo del profesorado en la escuela rural... ...de la implicación y eso es necesario... ...para el arraigo de la gente en nuestra tierra. La mejor alumna de la EBAU de este año de la Cala de Nara... ...es una alumna de mi centro... ...es decir, que algo se está haciendo ¿no? A veces pensamos, no, es que en los institutos rurales... ...hay menos calidad... ...la apuesta que hace la sociedad por los institutos rurales... ...es enorme, porque el coste que lleva es mayor... ...tú ya sabes día a día cómo esos alumnos van subiendo. Yo creo que somos ciudadanos con una alta capacidad de trabajo... ...y somos muy rurales, en lo en buen sentido... ...para mí ser rural es un baluarte ¿no? Yo le añado, lo hemos hablado antes... ...y le añado que creo que somos humildes... ...que sabemos lo que queremos y... ...y que trabajamos para ello. Para mí somos valientes. Me gusta. Valientes. Nos atraemos con todo lo que nos ponen por delante. Y realmente apostamos por nosotros y para nosotros. Nos enfrentamos a todo.